El pueblo pues ha salido a reclamar y también sus dirigentes. Estamos con el secretario general de Miguel Grau, el señor Jaime Cañañaupa, el cual pues está llevando la queja de muchos vecinos que no han podido venir el día de hoy. Muy buenas tardes, señor Jaime. Raúl, muy buenas tardes a todos los Chacalacayos. ¿Qué tal? Jaime Cañaupa, dirigente de Miguel Grau. Estamos aquí porque indignados de este robo a los vecinos de Miguel Grau y de Chacalacayos y de muchos distritos. Mira, acá está Chosica, Huaycarri, Ricardo Palma. Los vecinos inclusive que hemos pagado puntual, los meses de enero de pandemia, trabajando pagando con el sudor, nos han premiado cinco veces el monto de lo que pagamos en junio. Si un vecino en Grau está pagando 180 puntual promedio, lo han premiado en el mes de junio pagando 700 soles. Solamente por un mes de junio nada más. Esta problemática ya ha sido llevada a las oficinas de Luz del Sur. ¿Qué le han dicho? ¿Había también un bono que había dicho el gobierno? Eso del bono es un engaño, Raúl. Si el gobierno me da un bono es para que me ayude a pagar mi luz. ¿Pero qué pasa aquí, Raúl? Lo que pasa aquí es que ese bono ni alcanza. ¿Por qué? Porque han subido en junio cinco veces. Entonces esta empresa sabe que el gobierno va a dar un bono y encima te roba porque te lleva el monto. Es un robo directamente al bolsillo del peruano. No se puede permitir. Raúl, mire, todo la cola, todo, y esto va a seguir. No podemos aceptar. ¿Sabe que no responden? Que tienes que aceptarlo. Paga y reclama. ¿Qué le dicen las oficinas cuando las personas se acercan a negociar o a renegociar su deuda? Mira, renegociar es aceptar un robo, primeramente. No hay que aceptar el robo. Si tú renegocias, estás aceptando el robo. No hay que aceptarlo. Lo otro, uno, si yo hago mi reclamo, o sea que me dicen, tienes que pagar el 30% y fraccionarlo. ¿Y dónde está mi reclamo? Tienes que entrar a internet, hacer tu reclamo. Pero tú entras en internet, no te responden. ¿Desde qué te obliga? Si tú aceptas ahora ese robo este mes, el mes de julio te va a venir otra vez lo mismo. Entonces, nadie va a poder pagar. Todos estamos haciendo aquí la cola y nos da la misma respuesta, Raúl. Señor Jaime, también hay quejas, pues, de la lectura de los medidores, que no se hacen, sino que cobran como ellos quieren. Mira, le comento algo, mire. Yo, mire, han puesto medidores chinos. Yo he tenido un medidor antiguo, hice cambiar. Estoy ahorrando, bajando la palanca todo lo que hice en mi casa. En vez de ahorrar, me viene más todavía. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el llamado que le hacen, pues, a Luz del Sur para que se solucionen los problemas de todos los pobladores? Nosotros aquí, en Chaclacay o Chocica, no nos llegamos a pagar. Queremos pagar. Pero pagamos lo correcto, lo justo. No, no cinco o siete veces. No vamos a pagar el robo que nos están haciendo. O sea, Raúl, ni siquiera la plata que da el gobierno va a alcanzar. Es como si acá se han puesto de acuerdo para que el mes de mayo y junio, si yo pago 100, me suban los 700 y la plata que da el Estado, el Estado va a ganar con el Estado. Va a ganar con nosotros y decir, me va a robarme todavía. Eso es lo que está pasando, Raúl. Tiene que meterse acá la defensoría del pueblo, las autoridades. Tiene que hacerse investigación acá. Porque la población, en sí, no tiene trabajo. No tiene para comer. Y encima te están robando. Entonces, basta ya, vecinos de esto. Hay que hacer reclamo porque no hay que permitir que nos roben de esa manera acá en Chaclacay y en todo el parte del Perú, Raúl. El llamado, entonces, para que se organice, pues, los que se sienten afectados para que puedan reclamar en bloque y así solucionar todos sus problemas. Claro, invitamos a todos los vecinos dirigentes que nos organicemos porque esto es un robo directamente al bolsillo de nosotros. No, acá no estamos viviendo a reclamar algo injusto. Es lo correcto. Que nos conden lo que nos corresponde. Pero no es el robo directamente al bolsillo. Tenemos que seguir organizando y reclamando para no permitir este abuso de esta empresa. Basta ya tanto abuso, Raúl. No podemos permitir esto aquí en ninguna parte del Perú, Raúl. ¡Queremos pagarnos justo! ¡Queremos pagarnos justo!